Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos una vez más a Kirby Pesadilla en Dreamland Ya estamos en el jardín de las uvas y hemos pasado el nivel 3 Y vamos, aquí hay dos opciones para comenzar con un objeto o el museo El cual nos da una habilidad copia gratis, lo cual ninguno de los dos me interesa O ir al coliseo Ese es, bueno, entre esto o la pelota o el sueño, mejor este Ups, bueno Ups, wow, ole, a eso lo llamo yo pura suerte Uy, bueno, esquivamos rellenitos y antes de que me lance uno de sus ataques Lo derroto, ya aprendí a esquivar Tengo el Kia Ups, que no me sirve casi para nada Ups, bueno No, me sirve más la espada Bueno, total Podría decirse que lo cogí para como demostración Podría decirse Y vámonos Uy, y listo, los eliminamos con el tajo De la espada Eso sí es un tajo, no como en Zelda 2 Que la animación más una estocada que un tajo Bueno Ups, me persigue un pájaro Me persigue un pájaro Es decir Tengo que hacerlo, sí o sí Ups Me equivoqué Espero que eso no me afecte la... El 100% O si no, lo hago por fuera de cámara y ya está Tengo el presentimiento que la rueda no me va a servir para mucho Bueno Aprovecho Y escupo el poder Este elefante en el Kirby's Adventure era una tortuga Bueno Me lanzaba frutas Toma Y tenemos el tirar Y usamos tanto enemigos como bloques como proyectiles Como se ha demostrado ahora Bueno Con la cruceta es difícil ir en diagonal Uy, ya pensé Que podía absorberlo, pero no Solamente lo puedo tirar Y ya Bueno, después de todo es el poder de tirar Obviamente Vamos a ver Gracias al cielo lo de la rueda no es para... Completar el 100% Es más bien si uno quiere hacerlo Más por capricho Bueno, no sé para qué esquivo la rueda esa Bueno, tenemos el macitomate que nos cura la salud Yo ni me entiendo Hay veces que ni me entiendo Tengo el presentimiento de haberlo dejado Algo por ahí Ah no Sí Es efectivamente Bueno Me deshago ese poder El hielo no me serviría para este Para esto A veces esto hay que explorar un poco más Ups Bueno Bueno Bueno, ni modo Voy a irme así A saber cómo se puede llegar Vamos a ver La espada Casi Casi Ni le alcanza Bueno Vamos a ver Con el hielo No Solamente Es muerte Segura Así que Mejor dejo Intentarlo Y voy Voy adelante Al parecer Esto es más bien Como una trampa Y vamos Volando Volando Y esta vez Voy por esta puerta Mira que Llegar a hacer los videos Solamente Por Intentar Pero bueno Bueno Por lo menos Lo intenté Guau Hasta yo Me sorprendo Guau Que buena Maniobra Bueno Una Tontería Y si Ese Y listo He conservado La espada Me la han quitado Pero no Pero no me Pero lo he recuperado Ups Bueno Y listo Vamos a saltar Por acá Guau Pura casualidad Bueno Vamos a movernos De aquí Y nos enfrentamos Vamos Ups Bueno Vamos a esperar Al gordo Ups Bueno Lo dejo Ups Perder una vida Por ir por una vida extra Que irónico ¿No? Que irónico Es irónico ¿No? Y ahora sí Vamos a Ahora Vamos a Por todas Esta vez Ya tengo Entendido Que Que es imposible Pillar Por esta puerta Bueno Tengo toda La salud Nada Vamos Así Así Sin nada Encima Contra Los secuaces De De Meta Knight Esperando Ven Aquí Y Los derrotamos Sin ningún Rasguño Y Vamos a Esperar Absorber Y listo Tenemos La llama No es Lo mismo Que el fuego No es Lo mismo Ni le Alcancé No Estos Brontos Si que Me vienen Como En grupo Para Atacarme Parecen Pandilleros Si que Son Pandilleros Esos Bichos Bueno Valió La pena Valió La pena Ese Si es Uno De Los Sacrificios Que Valen La Pena No Como El que Dice Antes No Alcancé Al Uno Pero Bueno Al Menos Estuve Cerca Y Listo Vamos Al Seis Y Si Hay Jefe Algo Daño Iba Conllevar Escupiendo Chorro De Agua Uy No Se Como Que No Me Dio Bueno A ver Si Por Por Descuidado Me Matan O Que Y Listo Tenemos La Espada A Cortarse A Y Listo Duelo Samurai Contra El Despertador El Tic Tac Ups Mala Caída Ups Fue Un Golpe Antes Bueno Vamos A Esquivar O Tirarle Sus Notas Musicales A Este Despertador Toma Total Hace más daño El poder Del Despertador Que Los Poderes Mismos Hace más daño Sus Ataques Que Los Que Las Habilidades Copia Y Listo Y Vamos A Absorber Y Tendremos El poder Del Micrófono Muy Fue Muy arriesgado Y Tenemos El poder Que Se Haga La Luz Y Listo Y Listo Llegamos Y Activamos El interruptor Ahí está Donde La zona De Transporte Para Ir A Los Anteriores Mundos Digo A Los Anteriores Niveles Ya Dije Mundos Pensando Super Mario Y Esa Ves No Me Importa Ir A Oscuras Ese Ese Corte Si Tiene Ese Poder Si Tiene El De La Espada Si Tiene Un Punto Ciego Como Lo Ven Wow A Se Llamo John Tajo Rápido Hora De La Piedra Ok Bueno Problemas Detalles Y Tenemos El poder De la Piedra Ya verán Para que Sirve Y Como Voy a Ejecutar Wow De Repilón Le di A Estas Estacas Y Llegamos Y Llegó El jefe Y Se Preguntarán ¿Por qué Me salgo De La Piedra? Por eso Mismo Necesitaré El Supersalto En Algunos Cretos Aparecen Como Si Usaran Un Poder Distinto Al Supersalto Para Luchar Contra El Craco Contra Craco Y listo Menuda Suerte Y listo Toma Hay que Pensar Ese Ataque Con La Cabeza Fría Hay que Calcularlo Fríamente Toma Toma Y Conseguimos Una Parte De La Barita Estelar Dos Paros De Un Solo Tiro Y Llegamos A La Praera Yogur Del Yogur Como Cae Y Eso Es Todo No Se Olviden De Darle Like Si Les Ha Gustado Este Video Tampoco Se Olviden Suscribirse Si Todavía No Lo Están Y Tampoco Se Olviden Activar La Campanita Antes De Despera Me Puedo En Saludos A Carla Velasquez Bastrapo Miguel Ángel Gamer Clásico Daru RPG Daniela Gamer Historias De Terror Con Unco Willy Machu Jun Gamer El Lucio X De Majo Catastor Y Todo Aquel Que Este Viendo Este Video Muchas Gracias A Du Están N Du Du Están